Un llamado a la población para que aproveche los beneficios que ofrece la dependencia, sobre todo a quienes tienen adeudos con el organismo del agua, a través del programa Congela y Cancela tu Adeudo Ponte al Corriente, formuló Roberto Gamboa García. El director de la Pará Municipal recordó que lo anterior llegará a su fin el próximo día último del presente mes. Hasta la fecha, se han recaudado más de 3 millones de pesos en concepto de pago inicial y han sido beneficiados cerca de 2.000 usuarios domésticos, quienes al cumplir mes tras mes podrán desaparecer hasta el 90% de su deuda. Este programa trae muchos beneficios a nuestros usuarios, ya que a través de él pueden acceder a cubrir el adeudo que tienen con el beneficio de pagar una parte pequeña de él y la parte restante que quede congelada, y en la medida que los usuarios paguen oportunamente mes con mes a lo largo de un año, este adeudo se les bonifica y dejen de tenerlo, explicó. No solo ayuda al organismo a recuperar ingresos para hacer frente a la situación económica por la que atraviesa, lo que permitirá mejorar la calidad en el servicio y continuar haciendo obras para beneficio de la población, sino que responde a la necesidad de los usuarios que por diferentes motivos no ha podido cumplir con sus pagos y les ayuda a ponerse al corriente, anteponiendo a quienes menos tienen. El sentido social está por encima de todo lo demás. Tenemos instrucciones de nuestro presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal, de que consideremos a las personas vulnerables, dijo, por último, con imágenes y edición de Arturo Campos. Para las noticias, Marco Antonio Palma.